Tierra dorada, hija del sol de oriente, su fuego ardiente, en ti la tienda está. Tierra de amores, del heroísmo cuna, dos invasores no te hallarán jamás. Entra su cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar, resplandeslate el poema de tu amada libertad. El pabellón de las lides, la victoria iluminó, no verá nunca apagado sus estrellas ni su sol. Tierra de dichas, de sol y amores, en tu regazo dulce es vivir. Es una gloria para tus hijos, cuando te ofenden por ti morir.